Hola, hola, soy la abuela viajera, hoy aquí en la playita, viendo este espectacular lugar, Cozumel, la bella isla. Quiero ver si ven un pececito, pero creo que no hay, no, creo que también están guardados en casa, como la mayoría, no los miro, y pues como verán, muy solito. Sin nada de gente, pero hermosísima. No, nada, en absoluto. Miren cómo se ve chancanado. Como un poquito triste, ¿verdad? Que esté solito, porque aquí siempre hay mucha gente. Pero bueno, ya pronto se acomodarán las cosas y habrá mucha gente en todos lados. Por lo pronto, pues a mí me tocó disfrutar este lugar tan maravilloso, solita. La playa exclusiva de nosotros. No, 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 no. No, 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 no.